Ah, debería estar haciendo los reviews justo ahora ¡Alo, lunes! Soy Albert y bienvenidos a un nuevo cofre de Lego El día de hoy tenemos más sets del 2021 y uno en particular que estaba esperando demasiado No tienen idea de cómo he estado esperando este set que caía en descuento y por fin lo conseguí Ya saben que es muy raro que yo consiga sets a precio completo Entonces déjenme les platico que el día de hoy conseguí estos sets a 20% de descuento En una librería que se llama Indigo aquí en Canadá Es lo que les digo siempre, ¿no? Que estén buscando Lego hasta debajo de las rocas A ver en qué jugueterías venden y con descuentos pues en la librería venden Lego Entonces aproveché y conseguí un par de sets que les digo que hay uno que estaba esperando desde que lo anunciaron Quizás de los sets que estoy esperando del 2021 así con muchas ganas Ustedes saquen sus apuestas, es del tema de Lego City Hace mucho no conseguí algo de Lego City Ok, vamos a empezar por ese, ¿qué les parece? Es un pequeño set de 112 piezas pero con un precio bastante elevado Porque son piezas grandes Si ustedes conocen este nuevo set, este nuevo concepto de nuevas calles de Lego City ¿What? Y era hora que consiguiera este pequeño, ¿cómo decirlo? Vaya este, nada más el video que se viene experimentando estas nuevas calles No se lo esperan En realidad no tienen idea de lo que se viene para el canal Esto es revolucionario tanto para el 2021 para todo lo que siga Entonces esperen con ansias este review Vamos a tomar así a detalle Vamos a ver si esto en realidad vale la pena o no No, todavía no tengo que romper la caja para el review Pero aquí lo tenemos amigos, lo conseguí a 20% de descuento Tiene diferentes funciones Pues son calles custom prácticamente Puedes hacer lo que quieras con estas piezas Entonces tiene puntos positivos, tiene puntos negativos Vamos a ver qué tal eventualmente cuando saque este review Espérenlo, espérenlo próximamente Díganme en los comentarios que les parece esta idea de agregarlo a la lista de cosas que hacer Y finalmente otro pequeño set que agregué por ahí Es de Ninjago Efectivamente del 2020 Estos sets por alguna razón no se vendieron tan bien O quiero pensar eso Porque ya los van a retirar en verano 2021 Salieron en el verano 2020 y ahora los retiran en el verano 2021 Ya ni siquiera están durando un año Esto se está yendo muy rápido Y este pequeño set que pues es como mediano por así decirlo Va a sumar mucho en mi colección Porque sin duda esto parece mucho Lego Castle del 2009 Más como fantasioso Controls, lava, como que está ahí Ninjago Pero yo lo compré por más que eso Saben como que yo quiero experimentar aquí Es un estilo de juego de mesa también Entonces a ver si me nace una flama de continuar el mug del juego de mesa Pero pues ahí lo tienen amigos Este pequeño cofre Fue más que nada por estas calles que conseguí El set de Ninjago Tenía que llegar a un punto para comprar en descuento Entonces Que emocionante amigos Pequeño cofre de nuevo Pero muy, muy, muy grande La colección no hace el coleccionista Pero el coleccionista hace la colección Con ese bonito mensaje aquí yo me despido Muchas gracias por ver Y nos vemos en el siguiente video Bye bye Chau 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 ch